Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender sobre cómo crear shapes para los controladores de nuestro rig. En esta ocasión no voy a trabajar en todos los shapes, en todos los controladores del rig porque me tomaría mucho tiempo. Y la verdad es que lo único lógico que tienes que aprender de esto es cómo crear los shapes, luego cómo adjudicarlos a un controlador y por último cómo colorizar el controlador. Y hay algo importante antes de empezar, es que me salió el mensaje que están viendo en pantalla. No me había salido con anterioridad o al menos no me acuerdo de que esto me haya salido, pero básicamente es dejar que Blender utilice scripts. Este archivo viene con scripts, así que simplemente vamos a darle en el check que dice que vamos a utilizarlo permanentemente para aceptar que nosotros vamos a utilizarlo siempre y que no nos salga este mensaje siempre. Y vamos a darle en allow, así nosotros podemos trabajar con el rig. No sé por qué este mensaje sale, simplemente aparece cuando nosotros utilizamos scripts de Python, sin embargo ahora sí sale con las expresiones, así que tenemos que tomar eso en cuenta. Ahora sí, vamos a comenzar con la creación de nuestros shapes. Vamos a dirigirnos al modo de objeto y vamos a iniciar creando los objetos. Lo primero es que al iniciar a crear los shapes de nuestro rig, vamos a buscar referencias, referencias de cómo se ven algunos rigs o rigs similares a los que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, hay una diferenciación de colorización entre los ik y los fk, así que habiendo tomado eso en cuenta, vamos a partir de una referencia. ¿Por qué es importante la referencia? Bueno, a pesar de que el diseño es muy creativo, no vamos a ir batiendo por la vida. Es mejor basarnos en una referencia, estudiar la referencia y ver las bases de funcionalidad de esta referencia. Y ya después podemos hacer el trabajo de forma creativa. Así que primero que nada, vamos a ver referencias de rigs sobre cómo están creados los shapes. Pueden ser rigs de Maya, 3D Max o de cualquier software que ustedes quieran referenciarse. Simplemente tener en cuenta que en diseño hay ciertas pautas de funcionalidad, como por ejemplo diferenciar los ik de los fk, que son muy importantes de tomar en cuenta. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con la creación de shapes. Para crear un shape, vamos a presionar Shift A, va a desplegarse este menú y aquí nos salen estas opciones. Yo les sugiero que siempre utilicen shapes de tipo wireframe. Por ejemplo, vamos a crear un cubo. Podemos utilizar un cubo como shape. Sin embargo, si no es de tipo wireframe, estamos notando lo siguiente. Y es que está tapando toda la pierna. O sea, nosotros queremos ver al personaje cuando nosotros lo estamos modificando, animando. Entonces, por eso es que nosotros no lo vamos a hacer con este tipo de shapes que son sólidos. Eso es lo que yo les recomiendo para iniciar. Así que, para cambiar esto, simplemente entramos al modo de edición presionando Tap. Vamos a eliminar todas las caras presionando Suprimir y luego de ello vamos a seleccionar Only Faces. Entonces ya tenemos sólo el wireframe de nuestro objeto. Y cuando volvemos al modo de objeto, vemos que nuestro objeto es sólo wireframe. Como les digo, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. En caso de que ustedes quieran utilizar cajas o algún tipo de shape que sea volumete. Pero si no van a utilizar cajas, que es lo más común, hacer un círculo, por ejemplo. Que es lo que vamos a usar en esta ocasión. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a seleccionar Mesh y Círculo. Algo muy importante es no le agreguen mucha topología o mucha geometría a nuestro objeto. Incluso a este círculo podemos bajarle el nivel de poligonaje. Sin embargo, es muy común utilizar, en el caso de los círculos, pues 32 vértices. Porque si no, pues el objeto va a ser muy pesado. Y como nosotros utilizamos expresiones, pues puede que la compu de nuestro animador no lo aguante. Entonces siempre tratamos de optimizarlo. Lo siguiente son las coordenadas locales. Bueno, hay dos tipos de coordenadas. Las coordenadas globales, que son estas de acá, las que nos especifica Blender. Por ejemplo, esta es la coordenada X y esta la coordenada Y. Y hay otro tipo de coordenadas que son las coordenadas locales. Que son las de cada objeto. Por eso es que nosotros nos dirigimos a Viewport Display en el Rig. Y activamos los ejes. Es muy importante esto porque así nosotros vamos a saber de hacia dónde se está creando el controlador. Nosotros siempre vamos a buscar que el eje local de nuestro objeto sea correspondiente con el controlador. Así que vemos que, por ejemplo, el eje Y va hacia acá, en el caso de nuestro controlador. Y si nosotros seleccionamos nuestro controlador, presionamos coma y seleccionamos local. Vemos que el eje Y del controlador se está dirigiendo hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, justamente, como aquí se está dirigiendo hacia el lado izquierdo y al final de nuestra jerarquía se está dirigiendo hacia ese lado. Y lo mismo pasa con este hombro de acá. Así que lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el controlador. Y vamos a entrar en el modo de edición, presionando Tab. Ahora vamos a rotar estos vértices, presionando RX 90. Y vemos que ahora sí nuestro controlador se está dirigiendo hacia allá. Ahora, tema de escala. Nosotros podemos utilizar la escala del rig, pero realmente no es tan importante porque nosotros lo vamos a cambiar de forma manual. Así que no nos vamos a preocupar por eso de momento. Vamos a adjudicarle este shape a uno de nuestros controladores de FK. Generalmente los FK son los redondos, son círculos. Entonces, por eso es que no vamos a designar a los FK. Así que vamos a volver al modo de objeto. Y vemos que ya tenemos en cuenta las coordenadas locales de nuestro objeto. Por último, lo que vamos a hacer con respecto a este shape es que lo vamos a nombrar. Así que vamos a seleccionarlo. Presionamos F2. Y vemos que se llama círculo. Vamos a nombrarlo como FK Shape. Muy bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar nuestro rig. Vamos a dirigirnos al modo pose. Y esto lo vamos a poner en modo FK. Para adjudicárselo justamente al forearm. Vamos a seleccionar el forearm. Y vamos a dirigirnos esta vez al lado derecho donde tenemos las propiedades. Y vamos a seleccionar Bound Properties. Aquí vemos que justamente la vez pasada estábamos trabajando con el viewport display. Con el height. Y abajo de height tenemos el custom shape. Aquí es donde nosotros vamos a adjudicarle el shape. Así que vamos a buscar el objeto. En este caso se llama FK Shape. Y vemos que está bien orientado. Porque nosotros ya teníamos en cuenta la orientación. Y lo siguiente que vamos a hacer es la escala. Ajustar la escala. Podemos hacerlo de dos maneras. Ven que aquí tenemos una palomita que nos dice Scale to Bound Length. Muchas veces esto no puede funcionar porque yo justamente al iniciar con el rig. Yo escale las proporciones de el shape. Sin embargo no lo hice tomando en cuenta esto. Así que podríamos utilizar ya el Scale to Bound Length. Porque ya tenía el tamaño adjudicado. Como vemos acá el tamaño es el mismo. Pero si ustedes quieren pues pueden desactivarlo. Para que todos los shapes tengan el mismo tamaño. Eso ya depende de cada quien. En mi caso yo prefiero desactivarlo. Y aquí en la escala simplemente lo que hago es que lo asigno a una escala que a mi me parezca cómoda. Esta vez la escala que a mi me parece cómoda es 0.8. Como ven me sirve muy bien. Muy bien ya entonces ya tendríamos asignado nuestro shape al controlador. Y ahora falta la colorización de este shape. Muy bien esto no se puede hacer desde acá. Desde el custom shape. Porque no tenemos una opción de colorización. Y justamente Blender tiene la opción de Bone Groups. Como les dije al inicio hay que buscar referencias. Porque resulta ser que los IK tienen un color diferente a los de los FK. Generalmente los IK son verdes o amarillos. Y los de FK son rojos. Así que justamente vamos a crear un nuevo Bone Group. Y aquí lo vamos a nombrar como FK. Vemos que justamente se nos habilitó un menú de cascada que nos deja seleccionar el color. Incluso nosotros podemos crear nuestros propios colores. Así que como les dije al principio los FK casi siempre son rojos. Los de lo demás como les había dicho al inicio de este video. Lo tienen que hacer de forma creativa. Obviamente hay ciertas pautas de diseño. Que yo les recomendaría que estudien. Pero esto no es nada técnico. Lo técnico está en lo que aprendimos ahorita. Muy bien por último les quería mostrar algunas pautas de diseño. Que yo tomo con respecto a los RIGs que creo. Lo primero como ya les había comentado. Es muy importante diferenciar los IK con los FK. Para ello yo lo que hice fue identificar los IK con el color amarillo. Y los FK con el color rojo. Esa es la primera diferenciación que yo hago a la hora de crear mis RIGs. Entonces pues ya se sabe que el usuario va a ver que los IK son de un color. Y los FK son de otro color. Por otro lado otra diferenciación clara que yo hago con respecto a los RIGs que yo creo. Es que los IK son volumétricos. ¿A qué me refiero que son volumétricos? Bueno vemos que aquí tenemos un par de cajas en color amarillo. Que son correspondientes a los IK. Y por ejemplo los Web Vectors también tienen algún tipo de shape. Que tiene un poco de volumetría. Eso es importante para mí. Porque así el usuario va a identificar cuáles son los IK de forma más visible. O sea es como más obvio. Este es IK y este otro es FK. Sin embargo con el shape de los pies yo no apliqué esa regla. Ya eso es un tema creativo. Porque para mi parecer yo creo que los shapes de los pies es más como verlo como la plantilla del pie. Y no como un cubo que esté debajo del pie. Que no siempre resulta muy bien a la hora de verlo visualmente. Pero como les digo esto solo es una idea creativa de mi parte en diseño. Si ustedes creen que es mejor identificar todos los IK como volumétricos. Pues es una buena decisión. Si quieren que por ejemplo en los pies sea diferente. Pues es otra decisión creativa que ustedes pueden tomar. Y por último está el EI y el Master. Bueno yo identifique a TBS Guy que es el Rig. Este personaje que yo creé para un videojuego Luna Gem. Y bueno el Master que hace? Básicamente mueve todo el Rig. Y aquí al lado derecho tenemos el UI. Si nosotros entramos acá vemos que el UI está identificado con primero un color llamativo. Que es el verde. Y lo segundo es que está todo señalizado. Por ejemplo aquí si nosotros cambiamos de IK a FK. Pues lo cambiamos. Bueno si el Master en Rig vemos que cambiamos de IK a FK. Y como nosotros habíamos puesto esto que se desaparecen. Aparecen los controladores de IK cuando está en FK. Y viceversa pues se ve muy bien y resultó en esta parte del UI del Rig. Y nada, todo esto es parte de diseño, parte de la forma creativa en la que yo trato mis rigs. Ya depende de cada quien si lo haces de esta forma o lo haces de otra. Pero estas son las pautas de diseño que yo personalmente utilizo. Y bueno eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Nos vemos en un próximo video.